Hola amigas y amigos, hoy vengo con un pedido pequeñito a farmaciabarata.es Si queréis ver que me he pedido, vamos a ello El frecider Velvet Sun Creme Es de color y tiene un factor de SPF del 50 plus Tiene 50 mililitros y nos ha costado 16,95 Esta crema, dicen muchas youtubers, que es muy buena Así que queríamos probar a ver como va Y vamos a por otra cosa ¿Veis como es el packaging de la crema? Un minuto, que entonces se marea la gente Vale, ya está Mi hija se ha pedido de Bioderma el Serium Serum Contiene 40 mililitros y es un serum que va muy bien para las pieles Tendencia, con tendencia grasa y aneica Este serum va muy bien y es de Bioderma Bioderma, perdón, de la Bioderma, pero es de Bioderma Ya os he dicho que tiene 40 mililitros Y vamos a ver como es por dentro Como es por dentro el serum Es una crema Y bueno, la probaremos y os diremos que tal le ha ido Ahora vamos a enseñaros otra cosa La crema de la rosa La Roche Possei Es de 40 mililitros Y venía con un regalo de tu rutina de regalo de limpieza Para piel mixta o grasa Y ahora os enseñaré cuántos mililitros tiene en el regalo Y cómo son por dentro El precio de este pack es de 13,80 Y disculpadme que no os he dicho el precio de las otras cosas De la crema Velvet Suncrem de Fresiderm Es de 16,95 Y la crema, o sea, el serum Bioderma Sevium Es de 18,95 Son unos precios muy buenos Y ahora vamos a ver cómo son por dentro De 40 mililitros Están muy bien Nuestra Clash Duo Va muy bien para las pieles grasas Con tendencia en Neica Y de regalo viene Un gel Para pieles grasas Y Como un vaporizador de agua De sulfato de zinc También es para lavar la piel Creo que este kit de regalo para la limpieza De nuestra rutina Está muy bien Los dos regalos son cada uno de 50 mililitros Me parece un regalo muy bueno Y el precio que os he dicho Que es de 13,80 Un precio muy, pero que muy bueno Y este pedido ha sido a farmacias baratas Y ahora os enseñaré Las muestras que nos han dado A toneladas Tener un plástico Tener un pull Podò Tener un plástico Tener un pull Dice Todo está Poc� Tener Tener un plástico aquí veis para que sirven los pasos de limpieza espero que estéis viendo todo bien y que me perdonéis que no salga en el vídeo pero con estos calores no he podido hacerlo de otra manera espero que bueno, lo veáis bien 5 cajitas de Excelbit es como una vitamina que es para las mujeres que tienen la menopausia yo aún no la tengo pero me las voy a guardar porque claro, mi hija seguro que no y yo voy a llegar mucho antes son para la fatiga el cansancio dan vitamina D tienen ácido fólico en fin es una buena no sé, yo creo que está muy bien es una muestrecita que está bien y bueno, yo de momento las guardaré durante un tiempo y bueno total son vitaminas tampoco van a hacerme daño y tengo 50 años tampoco no de esto y que son para la menopausia y cada paquete lleva dos píldoras o sea, dos pastillas con lo cual tengo 10 pastillas que es una al día para 10 días y ahora os enseñaré las vitaminas que llevo dos cápsulas bueno, dos cápsulas perdón ahora os enseñaré qué vitaminas por la otra cara por la otra cara ok 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 espero que habéis visto bien todas las vitaminas y todos los beneficios que puede haceros a las personas que tengáis esa etapa de la mujer y sin nada más que deciros gracias por verme y chao no os olvidéis de mí besos, besos, besos